¡Nominación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Shinseya Kotsu, nomidor ON. Y es día lunes, y tu cuerpo, tu cuerpo lo sabe, noticias de la semana de China. Y aquí estamos celebrando, no solamente por el aniversario de Global, sino aquí en mi país, Chile, se está celebrando sus fiestas patrias, así que hay mucha gente que está celebrando de manera muy sana, muy familiar, y bueno, como lo podrán esperar de una celebración de fiestas patrias. Pero tenemos noticias interesantes, en China la rueda no se detiene, incluso por las fiestas no se detiene, sigue avanzando. Tenemos aquí las noticias que aparecen esta semana, y como ya se esperaba, Camus Sapuri va a llegar a duelo sagrado esta semana, y todo el mundo podrá probarlo y ver realmente si es una unidad útil o no. Yo tengo algunas reservas sobre Camus Sapuri, lo voy a expresar en otro video. Aparte de eso, tendremos un nuevo evento llamado Echos del Santuario, no recuerdo bien si existía ese evento. Antes, la descripción habla sobre recuerdos de historia, recuerdos antiguos, etcétera, etcétera. No lo recuerdo bien, la verdad, así que cuando llegue, bueno, ya veremos de qué se trata. También otra noticia interesante es que unidades antiguas reciben ajustes en algunas de sus habilidades. Primero, vamos a hablar de la exclamación de Atena. Trinidad, la cuarta habilidad, desde nivel 3 en adelante, ahora cuando dejemos esa habilidad ahí con sus ajustes, la exclamación de Atena al comenzar el combate tendrá una acción adicional. Me imagino que esto solamente ocurre solo al comienzo del combate y no cada turno, porque lo especifica ahí en la descripción que es solo al comienzo del combate. ¿Y qué cambia con esto? Pues bueno, no mucho, tal vez con la exclamación de Atena su acción adicional ahora no se vuelve dependiente de Shura Asapuri para poder tirar, por ejemplo, doble aguja de escarlata y poder eliminar a un enemigo al comienzo del combate. Y recordemos que la aguja de escarlata de Milo, de la exclamación de Atena, va y pasea Resurrección, Salvaguarda, etc. Así que, bueno, como les digo, lo vuelve menos dependiente de la... con Shura Asapuri por el tema del sangrado, doble turno, etc. Pero, aparte de eso, bueno, no es que cambie mucho. Me sorprende que le hayan hecho ajuste porque significa que... O sea, no significa, pero mis teorías locas conspirativas significan que lo están ajustando un poquitito para cuando salga la exclamación Zapuri, tal vez en febrero, porque ahora ya están todos los miembros de la exclamación Zapuri. Saga, está Camus, está Shura. No habría mucha excusa para no lanzar la exclamación de Atena a Zapuri. Como unidad, ¿no? Eso, bueno, lo sabremos del próximo año porque ahora ya no salen más unidades SSX. Así que solamente nos queda esperar para el 2024. Y la otra unidad que tiene ajustes es Kaiser de Leo. Así es, muchachos. La peor unidad de Saint Seiya Kotz tiene algunos ajustitos. Vamos a ver qué les mejoraron. Primero en el básico, que como sabemos, golpea a Kaiser de Leo a un enemigo y luego viene Goldie. Y lo golpea con su garra de León. Y había un 60% de probabilidad de que la garra volviera a atacar. Y luego de eso, otra vez 60% de probabilidad. Y así seguir golpeando hasta 5 veces. Sin mal no recuerdo. Pero bueno, acá dice que la persecución de la garra de León va a subir de 60% a 80%. Así que ahora, bueno, es una mejor probabilidad que todas las persecuciones de Goldie se activen. También el otro ataque de Goldie, la mordida de León Furioso, también sufrió ajustes. Antes, Goldie cuando atacaba con la mordida de León Furioso, hacía daño equivalente al 16% de la vida del oponente. Y este daño no podía exceder el 500% de ataque de Goldie. Ahora, es ajustado a que el ataque hace daño equivalente al 20% de la vida del enemigo. Pero este valor no puede exceder el 600% de ataque de Goldie. Y finalmente, Plasma Relámpago, la habilidad de Kaiser que ataca a todos los enemigos. Y hace que todas las unidades convocadas vuelvan a realizar sus ataques este turno. Reduce su coste de energía, antes costaba 2, ahora va a costar 1 punto de energía. Y con eso, muchachos, con estos ajustes, Kaiser va a pasar de la peor unidad del juego a... Todavía la peor unidad del juego. Porque el problema de Kaiser no es el tema del daño. El tema de Kaiser es que no existen unidades convocadas que saquen provecho a su habilidad única. Que haga que estas unidades vuelvan a ejecutar acciones cada turno. El tema del daño... Existen unidades muchísimo mejores que pueden hacer daño. Y estos ajustes de daño no mejoran nada. O sea, aumenta un 4% el daño de Goldie de su mordedura. Pero aún así está limitado a su ataque. Y el ataque de Kaiser de León tampoco es la gran cosa. Entonces, no veo cómo podría mejorar algo de ser de Guatemala a pasar a Guatepeor. No, no. Sigue siendo exactamente lo mismo. Incluso el pequeño ajuste de la exclamación de Atena le da más juego que Kaiser de Leo. Bueno, en fin, una lástima. Pasando a las otras cosas. La invocación temática de esta semana va a ser la exclamación de Atena. Bueno, para el tema de su ajuste también. Pero aparte de eso va a llegar también el evento del libro de la impotencia de Lune. Para las piezas de la RC de la exclamación de Atena. Esta es la exclamación semana en China. Con ajuste a la unidad. Con invocación temática. Con renacida. Así que va a ser una semana tranquila en China de invocaciones. No tanto en novedades porque va a estar Camus Sapuri. También vuelve o sigue el evento de bendición de la reencarnación porque lo tenemos aquí todavía. Va a seguir el evento de la bendición de la reencarnación. Pero ahora con tres subatributos distintos. También va a estar el evento de los registros del santuario. Y finalmente la clasificación de final de temporada para obtener esos premios rikinos. Desde Immortal 5 en adelante. Así que bueno muchachos. Estas son las noticias. No son. Hubo varias cosas pero no muy. Muy choqueantes. Lo que sí es chocante es el ranking. Vamos a revisarlo un poquito. El top 5 sigue. Sigue perfectamente igual. Seguimos bajando. Sapuri, Yuni, Camus, etc. Alon sigue por ahí entre el 8%. Creo que es un máximo. Fue 8.8. Ahora está en 8. Artemisa 9.2. Artemisa Renacida. Ya ha pasado una semana entera. O dos semanas si no me equivoco. Donde terminó Caronte de Akeronte. Partida 2.9%. Donde quedó Caronte de Akeronte. Seguimos bajando. Miren ahí está Cagajo de Venu. Radamantis 1%. 0.6%. La unidad no generó ningún impacto en el PVP. Nadie lo ocupa. Nadie lo va a ocupar. Y el burro con su renacida. Creo que tampoco generó nada. El burro con una renacida. Que en el papel parecía tan buena. Pero parece que todavía no tiene su espacio en PVP. Al igual que Caronte. Habrá que esperar con el tiempo. A ver si salen otras mecánicas. Las otras unidades que aprovechen la gracia de tanto Caronte. Como gestal de Sagitario. ¿Dónde quedará Camus? Pues posiblemente en el medio entre Alon y los demás. Tienes por ahora mi opinión de Camus. Saburi es una unidad que hace todo. Pero hace nada al mismo tiempo. Pero ya lo veremos en un video más adelante aparte. Gracias por ver. Deja like. Suscríbete. Si eres de Chile. Sigue disfrutando de las fiestas. Bebe con responsabilidad. Cuídate por favor. Y para el resto de Latinoamérica. Cuídense también mucho. Sigan celebrando el aniversario de Global. Nos vemos en la próxima chicos. Hasta luego. Gracias por ver los videos del señor nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía. Como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.